Mi moto es la vida, es muy importante para mí porque la moto te puede dar muchas sensaciones, ilusión y desilusión, dolor y alegría. Yo pasé algunos momentos de mi vida muy triste y por eso estoy aquí, por la moto. A mí me hace sentir bien, claramente te hace la vida mejor. Una moto es una cosa que quieres mucho. El Coast to Coast de Red Bull tomó, creo que, algo bastante interesante que fue lograr unir lo que ninguna carretera hace en esta parte del territorio mexicano, que es la costa del Golfo de México con la del Pacífico. Es un rally todoterreno donde la navegación es parte clave de los recorridos, son rallies de resistencia, quiere decir, más que las etapas cronometradas, aquí se van sumando tanto etapas limitadas como de velocidad, con muchos días, con muchas horas, para que los resultados sean determinados por la resistencia de los pilotos y de las motocicletas durante un recorrido largo. Yo creo que por la pasión que tenemos por este deporte, cuando hace frío, el problema es el frío, pero si tú quieres llegar, supera el frío, supera el calor, supera la arena, supera el oro, porque la cosa que se siente adentro cuando estás arriba de una moto, para mí es ganar y llegar al final. ¡Gracias! El reto pienso que es terminar completo, que tú estés completo, terminar y que te sientas fuerte, yo creo que ese es el reto para mí. Yo siempre dije, pues con terminar a tiempo, voy a estar muy bien, ya que este tipo de competencias para mí son muy, muy, muy largas. La competencia a la cual estoy acostumbrado dura cinco minutos, aquí duran seis días. Hace una linda mañana en el puerto de Veracruz, calentamos motores porque aquí comenzará nuestra travesía. En esta primera etapa, la meta serán las dunas de Chachalacas, 70 kilómetros que se prevé serán de los más tranquilos de todo el recorrido. El sueño de cualquiera que ama andar en moto es recorrer lo que nadie ha recorrido, pasar por lugares que probablemente nunca volveremos a ver. Cuarenta competidores tuvimos la oportunidad de abrir este camino al participar en el primer Red Bull Coast to Coast. No hay duda, yo estoy aquí por el cúmulo de sensaciones. Es pasión que impulsa, que nos da alas y que por instantes nos hace sentir que todo lo podemos, que todo lo tenemos. Como caballeros modernos, cuarenta pilotos nos lanzamos a nuestra peculiar cruzada, recorrer mil doscientos kilómetros a campo traviesa y trescientos de asfalto, en una competencia extrema durante seis días. Claramente es una carrera que para mí es una experiencia, te digo, totalmente nueva, de aquí en México especialmente. Yo son 25 años que practico este deporte, pero ya cuando me dijeron de esta carrera me salió un poco la adrenalina y me motivé para hacer esta carrera, sí. No es el tipo de carrera que yo estoy acostumbrado, porque normalmente son varios kilómetros el enduro del mundial, pero es siempre lo mismo lugar. Sinceramente las dunas, por ejemplo, de hoy, a mí me diversen, entonces es una cosa más que te hace andar más rápido. Gracias. 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 Lo que hizo un grado muy alto de dificultad fueron las dunas. Eran inmensas las dunas. Muy difíciles de manejar y si le pierden un poquito de fuerza o de vuelo, se empieza uno a enterrar. Pero llegas a unos lugares donde de repente se corta la duna así y tendrás 30 metros de bajada a más de 45 grados, en ese momento dice uno, ¿qué hago aquí? No, 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 no. Gracias. Si. Cuando estamos en las dunas, en la playa dándole, ahí yo creo que es donde más cosas nuevas se sentía, ya que le vas dando y de repente tienes aquí a un pájaro volando, eso está curioso, vas duro, volteas a ver a cuánto vas y vas 120, 130 en la arena, bueno, es curioso. ¡Gracias! Al llegar a la meta y terminar la primera etapa, a la adrenalina, le sigue la calma y el descanso. Al segundo día, Chachalacas deja de ser meta y al amanecer se convierte en el punto de partida para la segunda etapa. ¡Gracias! 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 El Red Bull Coast to Coast lo que lo hace más especial y más difícil, pero a la vez muy divertido es tener que usar la computadora para poder ir viendo el roadbook y checando el kilometraje para saber exactamente dónde tienes que tomar desviaciones, cruces y te va dando toda la ruta y eso le da un toque muy especial. Nos adentramos por nuevos paisajes, subimos a un bosque muy alto, reserva de la biosfera en donde se encuentra el parque natural de Peroto, cuyas elevaciones forman parte de la imponente Sierra Madre Oriental. Aquí alcanzaremos alturas de más de 3.000 metros. Aquí, como estaba tan difícil el terreno, lleno de piedra, cualquier coche que salga tiene que ir a cero kilómetros por hora. Entonces, fue muy bonito el sentimiento de que sí se podía andar rápido y entonces todo el mundo lo más rápido que podíamos. Pues yo creo que levantabas cortos, levantabas 100 kilómetros por hora fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estás en la carrera, tu moto es una extensión de tu persona. La tienes que cuidar como si fueran tus piernas, tu cintura, todo. Mientras tu moto esté bien, tú vas a estar bien. Y la tienes que llevar por los mejores lugares, consintiéndola, consintiendo el motor, consintiendo las llantas, porque de eso depende que termine la carrera. Que no es de un solo día, sino de seis días, que son 1.500 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! Luego de 300 kilómetros y 12 horas, alcanzamos la siguiente meta, la ciudad de Orizaba. Cuando vi que la moto se apagó en este sistema, yo ya pensé que era un problema eléctrica. Afortunadamente llegó un cuadrimoto que me amarró así y me llevó afuera. Faltaban pocos, como de moto tres minutos. Cuando se apagó totalmente, ahí empecé a sudar mucho más, a empezar a desarmarla, a cambiar bujía. No llegaba chispa, entonces me gustaría igual continuar mañana, estar con todo el grupo, estar con toda la gente. Pero igual terminarla porque es mucho sacrificio, muchas cosas antes de la carrera que tienes que preparar. Yo igualmente mañana arranco. A medida que dejamos atrás las tierras veracruzanas y nos acercamos al territorio oaxaqueño, los recorridos hacen más difícil y los riesgos aumentan. Hemos acumulado muchas horas y kilómetros. A esto hay que sumarle que las condiciones del camino son bastante hostiles. Así continuamos el reto, con pleno conocimiento de lo que viene, el paso de la muerte. Único sendero que nos permitirá cruzar de la Sierra Mazateca a la Sierra Mixteca. O lo que es lo mismo cruzar de Veracruz a Oaxaca. Es un paso de cabra, así se les llama, o de burro, en donde hay lugares que son muy estrechos pero además hay una piedra a la altura del manubrio que no le vayas a pegar porque entonces ya te vas para abajo. Entonces pasas con mucha prudencia y con su reservado miedo. Participar en una carrera así tan difícil, tan pesada, claramente cuando tú te inscribes a una carrera si no sabes lo real de esta carrera. Entonces te pueden decir que está perigosa, está... Y yo creo que para un piloto, para mí, hasta que no lo vives, no lo pienses. Después mañana está una parte que se llama Vale de la Muerte, donde está una barranca que no puede quedarte de ahí porque si te caes, te mueres. Hablamos de un sendero que mide tal vez cuatro kilómetros de largo, nada más, pero hay tramos donde mide 40 centímetros de ancho. Y de un lado tenemos el cerro y del otro lado tenemos caídas de 200, 300 o 400 metros. Era... no era peligroso porque en 40 centímetros cualquier piloto experimentado tiene absoluto control de su motocicleta. El problema es que la vista de esos precipicios, bueno, le subía la adrenalina a cualquier piloto, ¿no? Creo que será recordado como una etapa muy interesante este paso de la muerte. ¡Gracias! 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 es una competencia personal, es el lograr un fin, la meta que uno se propone. No te puedes parar a preguntarle a nadie, no puedes ver tu guía, no puedes ver nada. Es cuestión de intuición, de orientación y de ir a tus límites, a tus propios límites. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Conforme avanzamos me queda más claro que esto no es solo presión de velocidad, también es cabeza, mucha cabeza. Este tipo de rallies son competencias sí de velocidad, sí de habilidad, sí de fuerza física, pero sobre todo de resistencia. Y para conquistarla la herramienta principal es nuestra mente. Y no quiero hacer todo el día, no sé, ocho, nueve horas de moto. Falta una hora, en esta hora me quedo en el no sé dónde. No estoy pensando de todo, qué hacer, seguirla, se arreglar bien la moto, se voy a ver si puedo encontrar otro problema. O irme tranquilo, sin hacer sofrir mucho la moto, pues llegar a puerto escondido. Ayer estuvo muy difícil terminar, echar mecánica en donde lo echamos y todo eso fue bastante complicado. Y bueno, acabé a tiempo ayer, ayer no penalicé, llegué dos minutos antes de penalizar. Arranqué a las seis de la mañana y llegué a las nueve de la noche. Entonces fue algo bastante duro. Estuve dos horas haciendo mecánica en un lugar que, bueno, bastante incómodo, con herramienta muy poca. Pero pudimos, pudimos llegar. No con un tiempo, obviamente bueno, pero bueno, llegué y no penalicé y arranco sin problemas mañana. ¿Listo? No trae numerito todavía esto. Con ánimos renovados y motores descansados, iniciamos el viaje de Oaxaca a Puerto Escondido. Arriba de la moto estaremos 13 horas, casi 400 kilómetros. La ruta ahora parece más fácil, atrás quedaron los precipicios y los angostos caminos. No así la precaución, porque esto es una aventura y nunca se sabe lo que te pueda pasar. ¡Suscríbete al canal! Soy realista de corazón y ese territorio es perfecto. Me parece que Red Bull Coast to Coast es para México un excelente punto de partida en el realismo. Cada vez estamos más cerca de la meta final y eso me motiva a adelantar propósitos. La he pasado tan bien que ya estoy pensando en repetir la travesía. Considero de gran importancia ser uno de los primeros en hacer el Coast to Coast de Red Bull. Y si puedo hacer el segundo y el tercero, ahí estaré. She would dance along the pier, across the waterline. She says that they will soon be here, coming any time. With a wave she'll open, open up the sky. And she'll spread her wings and jump into the air and fly. Away. Veamos a Puerto Escondido, mañana otro día, el sexto. Vendrá entonces la prueba final, por más de 120 kilómetros. Pero hoy, solo nos queda esperar la llegada del último día. Es nuestro último día en el Rally Red Bull Coast to Coast. Y como cuando sabemos que el final de una maravillosa jornada se acerca, nos invala un nuevo sentimiento. La nostalgia de todo lo que dejamos atrás, emociones, paisajes, logros. Hemos cumplido ya con nuestro objetivo, terminar y terminar bien. Completos y llenos de vida. Ligeros y con grandes alas para enfrentar lo que venga. Lo confirmo, lo reitero. Mi moto es la vida. Ilusión, desilusión, dolor y alegría. Ligeros y con grandes alas para enfrentar lo que venga. Ligeros y con grandes alas para enfrentar lo que venga. Ligeros y con grandes alas para enfrentar lo que venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Frente a nosotros se dibuja el horizonte y aparece entonces el siguiente banderazo de salida hacia otra aventura. Seguro de que como esta que hoy termina, será una experiencia que jamás olvidaremos. No fue fácil, pero aquí estoy. Aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!